Hola, soy Manuel Belgrano y estoy a orillas del río Paraná con las baterías Libertad e Independencia para evitar el avance del capital realista y creando la bandera con los colores de la escarapela. ¿Venero, me puede dar la bandera? Gracias. Aquí estaba. Ah, sí. Mi misión es ganar la batalla de Tucumán, Salta, Jujuy y el Alto Perú. Para que el capital realista no llegue a Buenos Aires y así seremos libres. Y ahora nos vamos a la guerra. Ah, una cosa, no me olvidé. Vamos a ver si el capital realista ataca por el Alto Perú o por el río Paraná. O tal vez puede atacar de los dos lados. Soldados que van por el río Paraná y el capital realista con unos cuantos soldados por el Alto Perú. Bueno, ahora sí, nos vamos a la guerra. 51 días, 12 meses más tarde. Fuimos vencidos. Pero por lo menos ganamos en las batallas de Tucumán y Salta. Bueno. A esta misión yo se la dejo a San Martín y a Bolívar. Vamos a San Martín. Ahora usted sigue su misión. Mi amigo San Martín, ahora usted tendrá que cruzar los Andes y ir por el otro lado del Alto Perú. Porque ahí no se los despega a los españoles. Felicitaciones San Martín. Felicitaciones Bolívar. Muy bien. Ahora vamos a ser libres.